hola bienvenidos a nestmate tutoriales si a la hora de encender tu laptop te aparece un mensaje como éste que dice no booteable device insert boot disk impress anyk y quédate a ver el siguiente vídeo bien algunas veces cuando encendemos nuestra laptop nos aparece un mensaje como éste que nos está diciendo de que no existe un disco duro que contenga un sistema operativo para poder booteable poder arrancar el sistema operativo por lo tanto debemos hacer diferentes pruebas para lograr identificar cuál es la falla correcta y así poder darle solución lo primero que vamos a hacer es que vamos a revisar la computadora y vamos a entrar al bios porque vamos a entrar al vídeo porque lo primero que tenemos que verificar es que en el orden de encendido o el orden de boteo aparezca el disco duro el cual tiene el sistema operativo por alguna razón no sé si se la hayan cambiado o simplemente se desconfiguró y no esté en el orden el disco duro como para que pueda decir ok aquí voy a buscar el sistema operativo voy a arrancar aquí entramos al bios pueden observar que reconoce el disco duro ahí es un western digital y entonces nos vamos al menú donde dice boot con las teclas direccionales nos movemos y verificamos que esté en el orden y que obviamente esté probablemente en primer lugar ahí aparece que primero va a estar el usb luego a buscar el disco duro luego va a buscar el cd-rom y en cada uno de ellos va a ir buscando un sistema operativo en el que lo encuentre empieza a arrancar el sistema operativo entonces en este caso lo tendría que buscar primero en el usb y luego en el disco duro y como pudieron observar a la hora de arrancar no reconoce como que exista un sistema operativo en el disco entonces ahí está voy a volver a reiniciar se supone que el disco está ahí funcional y vamos a reiniciar el sistema para que trate de buscar el sistema operativo a ver si lo reconoce y lo carga reiniciamos la computadora y vamos a verificar qué sucede vuelve a aparecer el mismo mensaje diciendo que no existe un sistema operativo en el disco duro sin embargo aparecía en el orden de boteo entonces opción número uno puede ser que el disco duro no tenga sistema operativo y por eso no lo reconoce como no hay ninguno otro en la lista que tenga un sistema operativo por eso no manda ese mensaje ahora volvemos a entrar en este caso su caso puede ser muy diferente entonces volvemos a entrar al bios lo mismo el mismo mensaje dice que no encuentra un boteo y que lo que reinicie con un disco entonces vuelve a entrar al bios pero observen ahora en mi caso en este caso en este problema en particular no me aparece ya el disco duro aparecía la primera vez pero la segunda vez que se reinicia ya en el disco duro no es reconocido por esa razón el sistema operativo perdón la computadora no reconoce que haya un sistema operativo y por eso no está mandando esa mensaje entonces puede ser número uno que no estuviera en el orden de boteo estaba en el orden boteo pero al reiniciarlo no aparece entonces ahora lo que vamos a hacer es verificar que el disco duro esté en buen estado lo que hacemos es vamos a crear una memoria usb boteable con el hyrens con algún linux que tengan ustedes en mi caso lo tengo con un hyrens inicio y ahora si ustedes recuerdan dice que apareciera de primero que boteara con el con usb entonces lo primero que buscar es un sistema operativo en un usb que está conectado a la máquina y aquí lo va a reconocer y nos va a cargar un pequeño sistema operativo solo para validar volvemos al boot observen que aparece el usb y también me vuelve a aparecer el disco duro sin embargo no me no me cargaban con el disco duro entonces pero ahora vamos a verificar vamos a hacer pruebas en el disco duro vamos a verificar si el disco duro está en buen estado entramos con un usb con el hyrens boot tenemos muchas herramientas dentro de este sistema ahorita lo vamos a utilizar solo para cargar un mini windows xp que es la primera opción que nos aparece tenemos varios para programas de limpieza programas de reparación de discos como quitar contraseña entre otros muchas utilidades que trae este hyrens esperamos que cargue en nuestro mini windows xp solo para verificar que el disco duro lo esté reconociendo y que podamos tener acceso al disco duro a verificar de que si tiene sistema operativo si tiene archivos si tiene todo lo que estaba funcional en el disco este sistema está corriendo del usb y tiene poca característica pero muy útil entonces podemos entrar a mi pc o a mi equipo para verificarla si reconoce el disco duro entonces entramos aquí donde dice my computer y observen que reconoce el disco boteable como tal donde está el mismo hyrens y el disco d que es el sería el disco duro en este caso si lo intentamos abrir manda un mensaje de error en el cual no lo está reconociendo no tiene como recuperar información ni nada entonces no podríamos intentar repararlo tal vez el disco duro estuviese algo dañado algunos sectores dañados entonces no nos dan ni la opción de poder entrar a él para que podamos repararlo sin embargo puede hacer de que eso que miraron usted que está reconociendo el disco y después lo deja reconocer y luego lo vuelve a reconocer puede ser que alguna falla de conexión a nivel interno en la laptop entonces seguimos al siguiente paso que es verificar si el disco duro está bien conectado algunos discos duros dependiendo de nuestra laptop tienen un pequeño flex con un tenido conector que va desde el disco hacia la tarjeta pero en este caso en particular de esta laptop acer va directamente conectado a la tarjeta el disco duro y no tiene esa flex por lo tanto no podríamos descartar el problema de flex ya que va directamente conectado vamos a quitarlo que vamos a hacer ahora puede hacer alguna falla probablemente en la conexión de la tarjeta entonces lo que vamos a hacer es agarrar el disco y ponerlo en un encloser que es para hacerlo de un disco externo entonces buscamos un pequeño encloser solo para hacer las pruebas estos son los pasos que tenemos que seguir en caso que nos aparezca este tipo de mensaje a la hora de arrancar nuestra laptop conectamos el encloser lo conectamos a una máquina que esté funcional a ver si por ahí lo reconoce esto también del encloser sirve cuando tenemos problemas en disco duro y tratamos de recuperar información entonces lo ponemos como un encloser como disco externo y tratamos de sacar información en otra máquina ya conectado lo vamos a conectar a esta laptop igual vamos a verificar si aparece en equipo si el disco lo reconoce o no no se escucha nada no se escucha que está reconociéndolo no no hacen ningún proceso de inicio en la laptop no me aparece nada el disco está funcionando al nivel de hardware está recibiendo carga está recibiendo voltaje y y él está trabajando pero no no funciona no es reconocido por la laptop entonces si ya tenemos estos pasos que podemos diagnosticar que es directamente fallo el disco duro porque si ustedes agarran otro disco y lo ponen y funciona todo bien todo está completamente correcto entonces ya estos pasos que hicimos nos da el diagnóstico que el problema que presenta que no tiene un boteo es porque el disco duro está fallando y necesitamos hacer el cambio así que estos son los pasos para diagnosticar cuando nos aparece esta falla en pantalla así que pulgar arriba si te gustó este vídeo no olvides suscribirte al canal síguenos en facebook y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!